¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Héctor Armenta, base Alien 678, el heavy metal de la ufología, presentes una vez más con ustedes. Como están viendo aquí, tenemos otra vez invitado a Carlos Guzmán, un gran ufólogo, ya un pilar de lo que es la ufología mexicana, con él hemos estado platicando ya de varias cosas, de varios temas interesantes, los primeros ufólogos y sobre todo ciertos casos que hemos estado llevando y que hemos estado revisando. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Héctor, muchas gracias nuevamente por esta invitación, para mí es un honor. No, ya sabes, es importante, para mí sí es importante poder hacer un reconocimiento y una cronología de toda la gente que ha estado haciendo este gran trabajo y que por desgracia mucha gente no ha evaluado, no le da la importancia que debe tener, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por poder hacerlo. Cuéntanos, por favor. Sí, desafortunadamente yo creo que ese esfuerzo viene minado, viene obstaculizado por toda esta tecnología que tenemos del internet y bueno, hay muchísimas cosas que ver y siempre lo del pasado, pues lo dejan olvidado, ¿verdad? Claro. Así es que debemos de recordar lo que ha ocurrido en el pasado porque por ahí se dice que si no conoce el pasado. El que no conoce su pasado no conoce su futuro. Exactamente, entonces, bueno, pues ojalá y lo que yo exponga aquí en tu programa, como en otros foros, ayude a que las generaciones nuevas tengan el conocimiento de lo que ha habido anteriormente, porque ha habido mucho que desafortunadamente por el tiempo y como no hubo en aquel entonces, digo, aquel entonces hablo de 30, 40 años, no había habido las cámaras caseras que se tienen, en fin, entonces mucho de ese material, mucho de esas personas que existieron, aunque ya muchas se han ido desafortunadamente, ese material está olvidado, está perdido. Entonces, para esta ocasión he traído yo este libro que está aquí en esta palestra y vamos a hablar sobre los ovnis y la arqueología en México. Muy interesante. Este libro de los ovnis y la arqueología de México, bueno, fue escrito, como están viendo ustedes ahí en la pantalla, por dos autores, mi maestro, el licenciado Pedro Ferrerí Santa Cruz, y un arqueólogo, que en paz descanse, y un arqueólogo, Christian Siruguet, francés, tú que hablas muy bien, a lo mejor no lo estoy pronunciando bien. Entonces, este, Christian vino a México. Ahí lo tenemos. Exactamente, en la primera, en esta primera lámina, tenemos el libro que se publicó. Muy importante, Héctor, quiero aquí remarcar que este libro salió publicado en 1978. Tengan ese año en mente. Bueno, entonces, esto, bueno, Pedro Ferrerí, este, un conocido de todos, en aquel entonces, antes de 1978, él estaba tratando de llevar a cabo un estudio con el fin de tratar de explicar estos movimientos de estos objetos desconocidos en el cielo. Cuando el fenómeno ovni se empezó a dar, allá por principios de los 50, que ya era todo un boom, porque aquí en México hubo una gran oleada, precisamente en 1950, y se empezó a incrementar, incrementar, hay que recordar que la época contemporánea de los ovnis empieza en 1947, con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, el estrellamiento de Roswell, etcétera. Sin embargo, hay muchos hechos, muchos hechos, muchas notas registradas, antes de 1947. Es un, ahí, un dato fortito que, que se quedó y que empezó todo un boom, pero ya, en el registro de estas observaciones, habían acontecido, pero muchos años antes. Más que nada, yo creo que Roswell y Kenneth Arnold fueron, la gota que derramó el vaso. Sí. Porque yo he estado yendo a lo que es, este, el Archivo Nacional, allá en la Converre, y he estado yendo a la Biblioteca de México, y he encontrado libros de 1700, 1800, que hablaban de ciertas, este, luces, de fenómenos exactamente, muy ufológicos, pero que se lo atribuían, se lo atribuían, o al diablo, o a Dios, o a los sábados, ¿no? Entonces, ya había, ya tenemos muchas réplicas de eso, pero se les daba una interpretación muy diferente, ¿no? Entonces, es interesante eso. Sí, los registros los tenemos en toda la historia de la humanidad. Exactamente. Simplemente, la conceptualización de ese fenómeno va cambiando conforme va avanzando la época. Ajá. En la Edad Media, bueno, los incubos, los incubos, ahora, pues, los visitantes del dormitorio. Sí, exactamente. Bueno, sí. Entonces, regreso a nuestro tema. Claro. Y ellos, este, el licenciado Ferriz y Cristian Siruguet, esto ya estaba sincronizado, seguramente, un año, dos años antes, de 1978, ellos se conocieron, y en aquel entonces, el licenciado Ferriz estaba tratando de analizar, de establecer una hipótesis de el movimiento de estos objetos, porque estaba yo mencionando antes, en 1950, porque ahí empezó a hacer un incremento de estas observaciones, y hay que, hay que, hay que, hay que recordar que algunos estudiosos empezaron a hacer sus estadísticas, y empezaron a preguntarse, bueno, y, y cada cuándo es que aparecen estos objetos, y parecería, estoy hablando de los años 50, que en aquello, antes de que finalizara, este, los años 50, que llegáramos a los 60, habían dicho los, 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 los hay una relación directa con la oposición al planeta Marte y la Tierra, es decir, que cuando están en su punto más cercano a ambos planetas, es precisamente cuando se ven más objetos desconocidos en la Tierra. Sin embargo, bueno, los años pasaron, y resulta que esta hipótesis planteada en esos, en esa primera década, se desfundó años después, porque hay que, hay que comentar, y, 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 y Marte, que a propósito, en este mes es cuando, va a ocurrir una, una, este, mayor aproximación. Y va a haber varios fenómenos, pues sí. El eclipse solar, etcétera. Bueno. Entonces, esto, ya no, ya no, ya no concatenó, porque siguieron otras oposiciones del planeta Marte, y ya no hubo ese incremento de observaciones OVNI alrededor del planeta cuando precisamente el planeta estaba en oposición. Entonces, el maestro Farris en aquel entonces, en la década de los 60, fines de la década de los 60, principios de los 70, empezó él a preguntarse por qué estos objetos se veían muy frecuente en las pirámides, alrededor de las pirámides, en las poblaciones, centros arqueológicos, exactamente. No, él tenía esa duda. Y él quería replicar alguna hipótesis parecida. Si encamina, me hacen favor de pasar el siguiente slide, por favor. Bueno, ahí estoy con mi maestro Pedro Farris. Ahí está Cristian Siruguet. Mira, esa fotografía pertenece a 1977. Que fue cuando se llevó a cabo el Congreso Internacional en Acapulco. El primer Congreso, gran Congreso Internacional que se llevó a cabo aquí en México. Ya hablaremos en otra ocasión de ese Congreso, porque no ha habido Congreso que se le compare. Así digan que es el más grande. En aquella ocasión se reunieron entre 25 y 28 especialistas a nivel mundial. Muchos ya se han ido. los mejores especialistas. Bueno, tenemos a la derecha a Cristian Siruguet. Por favor, me pasan el siguiente slide. Perfecto, ahí un momento, por favor. Bueno, resulta que en 1954 sale publicado este libro. Claro, desde luego esta ya es una traducción al español. Claro. salió años después para el mercado español y del mercado español bueno, se vino acá a México. Este autor, M. Michel escribió este libro, Los misteriosos platillos volantes. ¿Qué tiene de particular este libro? Bueno, este libro tiene de particular que M. Michel en base a la oleada que ocurre en Francia en 1953-54 una gran oleada una gran oleada porque se ven objetos desconocidos en el cielo durante este este periodo él juntó todas las observaciones de amistades y de conocidos y sobre todo de la prensa francesa del año del 54 y puso esas observaciones en un mapa de Francia con alfileres pasamos a la siguiente slide por favor al siguiente cuadro a la siguiente imagen bueno ¿y qué fue lo que lo que descubrió? ahí tenemos el mapa de Francia y resulta que colocando estas estos puntos estas referencias creo que está al revés la imagen pero bueno no importa resulta que descubre que hay líneas en un solo día cuando son reportadas estas observaciones de varias ciudades entonces en este caso el primer gran descubrimiento le llamó la línea de dos ciudades francesas pero dentro de esas ciudades francesas hay que recordar Héctor la definición de lo que es línea recta bueno línea recta pues es una línea que une dos puntos sin que la línea se vuelva más ancha o se vuelva más angosta pero resulta que aquí está encontrando o encontró en Memchiel varias alineaciones es decir varios puntos que conformaban ya una alineación y esa alineación por lo tanto le llamó del griego ortotenia ortotenos tendido en línea recta entonces hizo ese pues todas esas observaciones las puso en el mapa de Francia pasamos a la siguiente imagen por favor y constató que efectivamente en un solo día porque bueno el condicionante era de que lo que él había alfileteado en el mapa de París en el mapa de Francia perdón tenía que como condicionante hacer más de dos puntos referidos en un solo día un patrón de comportamiento exactamente y encontró que había que habían acontecido varios entonces bueno eso fue un gran descubrimiento para la ufología mundial y en muchos países lo replicaron aparentemente si se corroboró obviamente que un objeto pues vamos esos objetos que vuelan a una velocidad increíble se puedan ver sucesivamente en varias ciudades si perdón esto me recuerda mucho que la vez pasada platicamos las líneas ley o sea todo esto está dentro de las líneas ley y hace poco encontraron que hay como tres o cinco variantes de líneas ley exactamente y vamos a y al final vamos a platicar o a cerrar con eso precisamente que estás comentando bueno entonces hace este descubrimiento de Memichel el licenciado Ferriz pues desde luego que hace ese conocimiento y él quería encontrar la manera de buscar una hipótesis del por qué en los centros arqueológicos se estaban referenciando muchos casos pasamos al siguiente slide por favor entonces bueno pues resulta que conoce a este Cristian Siruget un amigo común los presenta y Cristian le menciona que él había ha estado tratando de precisamente también encontrar una explicación a ese fenómeno de esos objetos del por qué pues se ven en una gran cantidad dentro de lo que son los centros piramidales los centros arqueológicos claro entonces Cristian Siruget pues visita al no ser propiamente aquí mexicano pero pues yo creo que sí fue al final un mexicano de corazón también desafortunadamente ya no está con nosotros entonces hace empieza él a preguntarse a inquirir y él descubre y te estoy hablando acuérdate de principios de la década de los 70 es muy importante porque después vamos a hablar de la universidad que platicó un extraordinario libro y platicaremos de él bueno él descubre entonces que las pirámides de México todas o la mayoría tienen ciertas características acústicas ¿cómo que acústicas? bueno pues esto es muy fácil de comprobar de hecho yo lo he comprobado en un par de pirámides lo que están ustedes viendo en estos momentos es una de las conformaciones bueno ahí está el juego de pelota pero es lo que se encuentra en el centro arqueológico de Chacalcingo Chacalcingo está en Coautla a 20 minutos de Coautla bueno si uno se para a unos 10 15 metros de las escalinatas de las pirámides y uno empieza a hablar o hace un aplauso pues resulta que el eco se refleja en la parte superior entonces este fue un primer descubrimiento bueno para él a lo mejor sí anteriormente ya los arqueólogos posiblemente lo habían descubierto y dijo hay algo más en las pirámides tienen que tener más características muy posiblemente tecnológicas que no se hayan dado cuenta los arqueólogos claro y entonces él se va a la pirámide de Cholula pasamos a la siguiente imagen por favor ah bueno ahí están las escalinatas que te mencionaba de la pirámide de Chacalcingo no es una pirámide grande de hecho no dejan subir ya la pirámide por pues tratar de conservarla lo más posible verdad pero yo hice ahí esa prueba del eco me paré yo 15 metros en frente de las escalinatas de las que ustedes están viendo y efectivamente el eco repercutió en esa parte de la pirámide y lo mismo pasa en Tatihuaca en Xochicalco y aquí en Tula entonces por eso te mencionaba que la mayoría de las pirámides es como una antena así es ah exactamente ahorita vamos a hablar de las antenas en Tatihuaca en Tatihuaca en Tatihuaca en Tatihuaca